bueno tal y como se ha hablado en el vídeo anterior aquí está el tutorial en el que os voy a enseñar cómo crear esta isla en photoshop es una manipulación un poquito más avanzada porque hay muchas capas y bueno bastantes ajustes pero espero que podáis seguirlo intentaré ser bastante explícito con las instrucciones en mi página web en ps de box punto es encontrar los enlaces a todas las fotos la mayoría son de sitios web gratuitos como un splash pero utilizaré alguna otra foto que he comprado pero que como os digo tendréis los enlaces en mi página web en este tutorial también os quiero enseñar cómo utilizar la extensión de pixel squid para añadir como podéis ver aquí los los peces y estos tiburones os voy a enseñar cómo utilizar esta extensión pixel squid es una web de fotos de stock de bueno libres y han hecho una extensión en photoshop que os va a enseñar cómo instalar y tal es gratuito y esto os permite poner aquí los objetos en tres dimensiones y voltear los de un bueno a cualquier ángulo y ponerlos en vuestras manipulaciones así que vamos a ver eso también y bueno este es el resultado al que vamos a llegar y espero que os guste y vamos a empezar ah bien para empezar voy a seleccionar esta foto entera y la voy a copiar para que se me queden los el tamaño del del lienzo veis que he utilizado un tamaño de 3264 por 4400 voy a poner la resolución a 300 pero bajaré un poco esta esta resolución la bajaré a la una altura de 3000 píxeles porque como estoy grabando el vídeo posible que me vaya lento y bueno pues este es el lienzo otra vez para que lo veáis 3000 de altura por 2000 de ancho y aquí es donde vamos a crear nuestra 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 isla vamos a empezar con la foto de la isla misma que es esta es una foto que he bajado de la web un splash puntocom es una web que permite utilizar las fotos incluso para proyectos comerciales y por eso lo he utilizado y además es una forma perfecta para lo que necesitamos nosotros así que voy a copiar la entera y la voy a pegar aquí de vez en cuando iré a la foto original para ver más o menos la el tamaño de las cosas y por dónde están distribuidas en el lienzo y aquí me interesaba el tamaño un poco lo voy a hacer más reducido aquí que dejar un poco de espacio a los lados también intentar centrarlo y vamos a llamar a esto isla y luego vamos a abrir otra foto que es la foto del cielo que también es una foto de un splash es esta de aquí la vamos a copiar y la vamos a poner aquí debajo de nuestra isla la voy a llamar cielo y esta capa del fondo original la voy a borrar porque no me sirve para nada y la pondremos aquí el tutorial es posible que se alargue un poco porque quiero ir poco a poco para que podáis seguirlo pero bueno lo que voy a hacer ahora es crear una máscara de capa para la capa isla y utilizaré veamos quizás la herramienta de selección rápida para seleccionar el cielo porque quiero utilizar un cielo un poquito diferente pero no voy a entretenerme aquí en las elecciones porque tampoco quiero perder mucho tiempo con eso porque si no el tutorial sería muy muy largo vamos a dejarlo así no voy a suavizar ni siquiera la capa pero podéis hacerlo si queréis voy a mover la capa del cielo lo que estoy buscando es que esta parte del cielo el del donde sale está el sol quiero que esté aquí en esta en esta punta como veis aquí en la foto original está aquí por lo tanto lo dejaré ahí pero la voy a hacer un poquito más pequeña en la foto muy bien algo así quizás e incluso un poco más pequeña perfecto ahora con esta capa de la isla ya tenemos la capa de la máscara de capa así que seleccionar el pincel y con un pincel suave pintaré con negro sobre esta máscara de capa para mezclar esto así muy bien pues ya tenemos la base aquí creada lo siguiente que vamos a hacer es crear una capa de degradado porque ahora vamos a crear la parte subacuática así que vamos a añadir una capa de degradado y seleccionaremos color frontal a color de fondo da igualmente hacen dos colores sólidos y vamos a vamos a crear el de grado os voy a dar los colores que tengo el primero es 3 c a dcf y luego tenemos un segundo color que es el código 00 1828 por lo tanto algo más oscuro y cambiaremos el estilo a radial y dejaremos que la parte está oscuro en la parte está más clara esté en el medio y le vamos a dar lo que luego lo vamos a recolocar pero primero vamos a crear en esta máscara de capa vamos a eliminar la parte de arriba y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma primero bajar la opacidad de la capa entera para poder ver dónde empieza el cielo y dónde se acaba el agua y seleccionar esta máscara de capa luego volveré bueno seleccionar la herramienta del degradado y utilizar blanco a negro me aseguro de que el estilo es el lineal opacidad al 100% y vamos a tener que trazar un degradado aquí desde aquí hasta aquí un poco más suave ahí así y ahora volveré a subir la opacidad y veis lo que hemos creado ahora lo que voy a hacer es mover esta parte más clara más hacia abajo voy a hacer doble clic y ahora puedo mover esto donde a mí me dé la gana de hecho la dejaré ahí quizás la escala es demasiado grande veamos una escala del bueno este color es un poco demasiado claro vamos a bajarlo un poco y si hace falta luego lo cambiaremos de momento lo voy a dejar así un poquito más aquí hacia arriba se supone que la parte de arriba del agua hay más luz y a medida que vamos bajando hacia el fondo hay cada vez menos luz así que lo vamos a dejar así por el momento y ahora vamos a poblar un poco esta parte de aquí del fondo vamos a nuestra carpeta de recursos os aconsejo que primero bajéis todas las fotos y antes de empezar a trabajar y voy a seleccionar esta foto primero bueno esta de aquí no voy a copiar y la voy a pegar aquí esta foto la he hecho yo con la gopro tengo una tengo un pack de fotos subacuáticas que podéis utilizar aquí en la web de sources punto psd box puntocom hay este pack es under water stock y aquí hay hay bastantes fotos subacuáticas y podéis elegir las que queráis yo he utilizado estas dos pero podéis utilizar varias si queréis lo pondré aquí lo voy a llamar suelo 1 y cambiaré su modo de fusión a luz suave y de esta forma pues tengo aquí esas dos rocas crear una máscara de capa y con un pincel suave opacidad y flujo bueno pondré la opacidad al 60 y el flujo a 70 e ir pintando con negro por encima de máscara de capa con un pincel grande y suave luego tendremos que cambiar por lo que veo el relleno el degradado este para porque está muy oscuro y pero vamos a abrir otra foto que es esta y la vamos a poner también ahí en el fondo encima la vamos a llamar suelo 2 y también la vamos a poner como superponer a luz suave perdón y bajaremos su tamaño por supuesto lo pondremos algo así como esto y crearemos una máscara de capa otra vez y pintaremos por encima para que se nos vayan los bordes y veamos un poco de zoom para ver cómo nos ha quedado bastante bien ahora voy a volver al degradado este para moverlo un poquito hacia abajo y crear una capa de tono y saturación encima como máscara de recorte para el relleno de degradado porque de esta forma puedo controlar el tono del agua beige si muevo esto puedo ponerlo un poquito más hacia allá y quizás bajar un poco el brillo la luminosidad esa y de esa forma me queda me queda así nos queda aún aquí en esta máscara de capa del relleno de degradado que es ésta la tendré que hacer un poquito más un poquito más la transición más dura digamos algo así porque aquí es donde vamos a poner vamos a hacer la transición de la superficie debajo del agua y nos tiene que ser una transición muy rápida vamos a subir un poco la escala vamos a poner a 250 y moverlo hacia arriba así queda un poco más realista y bueno ya tenemos ya tenemos gran parte del fondo creada vamos a hacer es como he hecho esa transición para hacer eso lo podéis hacer a mano pintando a mí nunca se me ha dado bien eso de hacer estas esta parte de esta especie de agua que veis aquí así que he optado por comprar una foto en la web 123rf y he utilizado esto porque no se me da muy bien y bueno lo que voy a hacer será copiar la del otro documento porque no voy a estar aquí haciendo la selección la selección básicamente lo que está ha sido hacer una selección así luego la parte de abajo y he extraído solamente esto de aquí y bueno vais a verlo ahora voy a aquí waterline es esto de aquí como podéis ver lo que he hecho ha sido hacer la foto más pequeña mucho más pequeña y la e con la herramienta de transformación libre la he la he aplanado un poco así para que sea muy fina y la he duplicado y la he unido para que sea más ancha y de esa forma pues la puedo utilizar aquí aquí incluso la tengo que hacer más pequeña solamente una pequeña línea hay que separe la superficie de la parte que va debajo del agua lo que sí que tenemos que hacer es cambiar un poco los colores porque veis que se ve bastante diferencia entre esto y esto e incluso quizás hacerlo más hay más fina esta línea para cambiar los colores podéis utilizar tono y saturación vamos a poner línea agua el nombre de la capa para cambiar el color podéis utilizar o los estilos de capa y poner superposición de colores y muestrar un color del agua de ahí y ponemos el modo de fusión veamos multiplicar va bien porque oscurece como podéis ver ahora es más oscuro que esto y se parece más a la parte de arriba pero quizás bajar un poco la la opacidad o probar con luz suave pero luz suave deja mucho las iluminaciones y superponer aún más color también podría funcionar pero veis que las iluminaciones siguen siendo demasiado brillantes así que multiplicar creo que es la mejor opción y bajamos la opacidad un poco quizás utilizan un color más claro y entonces podrá utilizar una opacidad un poco mayor y bueno ya tengo la línea la línea del agua en el original no lo hice así me salió un poco menos realista pero bueno y ya tenemos esto separado lo que nos hace falta ahora es poner nuestra calavera veamos lo que sí quiero es subir la línea del agua está demasiado baja ahí y entonces tendré que modificar este esta máscara de capa aquí hay muy bien ahí perfecto ahora para lo siguiente que vamos a hacer es poner a nuestra calavera vamos a abrir nuestra carpeta de recursos y esta es la calavera que he utilizado vamos a activar la opción contiguo y con la herramienta de la varita mágica seleccionar el fondo negro y crear la máscara de capa invertida por supuesto y la aplicar ella de paso con el clic derecho aplicar máscara de capa de esta forma el documento pues ocupará un poquito menos la voy a copiar y la voy a poner no la voy a guardar la voy a poner aquí debajo de la línea del agua y la ocultaré porque quiero seleccionar todo lo que hay aquí el suelo 122 y el relleno este del relleno de degradado y los agruparé en un grupo que llamaré subacuático os aconsejo que creéis bastantes grupos porque si no se os llenará muy rápido el panel de capas y es molesto trabajar con tantas capas lo que vamos a tener que hacer aquí es hacer la calavera lo suficientemente grande como para que las partes de los lados sean tan anchas como la isla perfecto ya tenemos la calavera bien bien hecha lo siguiente que vamos a tener que hacer primero cambiar el nombre de la capa calavera y crear una máscara de capa y ahora veamos aquí vamos a tener que utilizar otra vez la herramienta del degradado blanco y negro y haremos un degradado desde aquí hasta la línea del agua algo así y un poquito más desde aquí ahí perfecto y quizás hacerlo un poquito más pequeña bueno moverla solamente hasta ahí y ya tenemos la calavera en su sitio y veis que tiene la misma anchura que nuestra isla bueno vamos a ocuparnos un poco de la parte subacuática bueno de la calavera lo que tenemos que hacer es conseguir que esto se parezca más a una calavera hecha de roca por lo que vamos a tener que utilizar texturas y también tenemos que modificar los bordes porque en ninguna isla y ninguna roca tiene los bordes tan rectos como esto ni tan así como podéis ver aquí pues los árboles y tal son bordes bastante escarpados así que vamos a tener que hacer eso también vamos a empezar con la textura vamos a bueno antes de hacer eso primero vamos a hacer unos cuantos ajuste vamos a utilizar primero una capa de niveles como máscara de recorte por supuesto y aquí vamos a poner los medios tonos a 0,90 para darle un poco de luz y luego una capa de tono y saturación también como máscara de recorte porque no queremos afectar a las demás capas y aquí tenemos el tono 196 el bueno primero activamos colorear por supuesto 196 para el tono 14 para la saturación y menos 20 para la luminosidad tenemos que simular también el hecho de que está debajo del agua y por lo tanto a través del agua cobra este tono más azulado bien lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestra textura vamos a abrir nuestra carpeta de recursos y aquí tenemos la textura de esta montaña que vamos a utilizar la copiar entera y la pegaré encima de los ajustes también como máscara de recorte porque sólo quiero que se me vea encima de la calavera y lo voy a mover a veces un poquito más pequeña para que la textura sea más se vean más detalles de esta textura y procuraré que haya también algo de de esta vegetación visible un poquito le da un toque diferente lo dejaremos ahí y lo que vamos a hacer a continuación es podemos cambiar el modo de fusión de la capa está a multiplicar lo que nos haría la calavera muy oscura podríamos utilizar niveles para recuperar algo pero en lugar de hacer eso lo que vamos a hacer es duplicar la capa de la calavera pulsar la tecla alt seleccionar la capa y la arrastrar encima ahí sin moverla y la crearé como máscara de recorte aunque bueno no es necesario pero es mejor y cambiar eso el modo de fusión de esta capa de la calavera a multiplicar y veréis lo que pasa en lugar de hacerse tan oscura mantenemos algo de la luminosidad de la de la calavera y es más realista vale y para no tener este tono así tan amarillento lo que podemos hacer es utilizar esta capa de tono y saturación y arrastrarla encima vale y de esta forma veis lo que pasa lo que pasa es que es demasiado desaturado por lo que voy a bajar la opacidad un poco a 43 y quizás aumentar la saturación ahí a 50 porque no quería tener ese tono amarillento vale veis de esto a esto por lo tanto utilizamos la la calavera como con el modo de fusión de multiplicar para tener estas bueno para tener la calavera en sí y utilizamos la información de luz y sombras para mezclarla con la textura y veis que ahora parece que esto está hecho de roca no se ve ese hueso pero se siguen viendo los detalles y eso es debido a es debido a la información de luz y sombras que tenemos ahí pues bien ya tenemos la calavera creada pero como he dicho tenemos que cambiar un poco los los bordes para eso vamos a tener que hacer lo siguiente primero tenemos que seleccionar la calavera cuando vamos a la capa de la calavera la original la de abajo del todo pulsaremos la tecla control y haremos clic encima del icono de la capa y eso nos selecciona los bordes un poco con el zoom ahí ahora lo que vamos a hacer es convertir esta selección en una en un trazo de trabajo vamos a seleccionar cualquier herramienta de selección realmente el marco rectangular por ejemplo vamos a hacer clic con el botón derecho y seleccionaremos hacer trazado de trabajo dejaremos la tolerancia 2 ya está bien y le vamos a dar al ok y eso nos convierte esto en un trazo y la ventaja que tenemos con el trazo es que podemos utilizar el pincel para pintar a lo largo de este trazo automáticamente sin tenerlo que hacer a mano vamos a seleccionar la herramienta pluma y con el botón derecho si hacemos clic podemos seleccionar trazar contornear trazado y aquí seleccionar la herramienta pincel y cuando le damos al ok pintamos con el pincel pero antes de hacer eso tenemos que configurar el pincel así que seleccionamos la herramienta del pincel nos aseguramos de que la opacidad y el flujo aquí arriba estén al 100% y seleccionamos el pincel este de aquí este de aquí si no veis estos pinceles ir aquí a los ajustes y en el menú seleccionar restaurar pinceles y encontrar estos pinceles de aquí dependiendo de la porción de photoshop que tengas es posible que algunos de estos no estén pero estos de aquí abajo estarán porque son los predeterminados y veis este es el pincel que tenemos ahora si voy a la capa esta de la calavera a su máscara de capa y pinto con negro veis lo que puedo hacer puedo eliminar partes de la calavera pero solamente me interesa eliminar el borde y hacerlo un poquito más irregular por lo que voy a utilizar como he dicho ese pincel bueno de hecho voy a utilizar este de 17 píxeles que me parece que es mejor si lo voy a hacer un poquito más grande lo voy a hacer a 20 vale con el pincel aún no hemos acabado porque tenemos que ir aquí al panel de los pinceles pulsar la tecla F5 o ir a ventana pincel y lo que tenemos que hacer aquí es en la dinámica de forma cambiaremos la variación de ángulo y también en la forma de la punta del pincel aumentaremos el espaciado algo así vamos a hacer una prueba aquí para ver si eso está bien y también cambiaremos un poco la variación de tamaño a 35 más o menos y ahora podemos hacer el tamaño a 40 aquí y veis lo que pasa vale pues bien el pincel ya lo tenemos configurado por lo tanto en la forma en la forma de la punta del pincel espaciado 71 y en la dinámica de forma he aumentado la variación del tamaño 36 y la variación de ángulo a 31 con esto hecho volveré a la herramienta pluma selección haré clic con el botón derecho me aseguro primero de que tengo seleccionada la máscara de capa de la calavera y ahora con el botón derecho seleccionaré contornear trazado y la herramienta seleccionar el pincel y le voy a dar al ok y veréis lo que ha pasado veis como me ha contorneado eso con el pincel pero lo voy a tener que hacer otra vez porque hay algunas líneas que se me siguen viendo pero esta vez utilizaré otro pincel cambiaré quizás a este de aquí o este de 23 volveré aquí a la al panel de pincel volveré a activar dinámica de forma la variación del tamaño y también la variación de ángulo y aumentar el espaciado un poco y utilizando ese mismo trazado con la herramienta pluma hago otra vez clic en el botón derecho no transformación no contornear herramienta pincel y le doy al ok y lo voy a repetir otra vez por si acaso pues bueno ya tengo un ya tengo los bordes bastante más bastante más irregulares el problema es que hay ves hay como puntitos y no me acaba de gustar del todo es como demasiado irregular por así decirlo para arreglar eso vamos a utilizar la máscara de capa clic en el botón derecho y perfeccionar máscara y aquí lo que va a hacer es aumentar el suavizado a uno veamos qué es lo que pasa y quizás aumentar el contraste y si veis que mejora bastante al menos en mi opinión no dejaremos a 2 el suavizado y el contraste a 25 y le voy a dar al ok les voy a enseñar antes y él después voy a hacer incluso más zoom veis esta zona de aquí antes estaba así y ahora es así me parece que es más realista así al menos a mí me gusta más y bueno así es como he irregularizado un poco los bordes para que no sean tan rectos y tan finos bien pues ya tenemos la calavera ya bastante bien hecha lo que nos falta es hacer los efectos de luces aquí y poner los objetos por aquí en bueno debajo del agua vamos a ocuparnos de la iluminación y primero vamos a seleccionar todo lo perteneciente a la calavera hasta el tono y saturación este de aquí lo agrupamos con control g y lo llamaremos calavera y aquí encima de la línea del agua vamos a crear una nueva capa y la llamaremos luz cambiaremos su modo de fusión a trama y cogeremos la herramienta del pincel utilizaremos un pincel suave con un tamaño bastante grande veamos algo así como esto y utilizaremos un color naranja muy oscuro ahí como esto vamos a ver cómo queda y haremos un clic aquí algo un poquito más oscuro y más saturado y haremos ese clic ahí ahora vamos a hacerlo más pequeño un poco y utilizaremos un color un poco más brillante más vistoso y ahora algo así un pincel más pequeño y como podéis ver lo hago cada vez más pequeño y más brillante salud y veis este así es como queda y este es el efecto el problema que tenemos es que nos ilumina la calavera por debajo del agua crearemos una máscara de capa para la capa luz y con un pincel suave pues quitamos el efecto de aquí debajo del agua se supone que la luz penetra un poco debajo pero no tanto tampoco así que lo he quitado y a continuación pues voy a utilizar una foto de un pack de efectos de luz que tengo que lo podéis descargar de esta web que os he enseñado en la de resources box puntocom y aquí tengo el pack y vamos a utilizar pues esta foto la copiamos y la pegamos aquí encima cambiaremos el modo de fusión a trama para que se nos vaya el fondo negro y moveremos esto aquí pero lo tenemos que hacer más pequeño veamos quizás al 50 por ciento si está bien y quizás voltearlo aquí y lo que voy a hacer es crear una máscara de capa y borrar esta parte de aquí porque no me gusta perfecto y este es el resultado pero aún nos hace falta darle un poco más de bueno un más efectos digamos crearemos una capa de degradado y utilizaremos dos colores vale muy bien nos aseguramos de que la foto bueno este degradado ocupa toda la foto y cambiamos el ángulo a 50 grados bueno menos 50 grados perdón menos 50 y lo arrastramos más hacia arriba y lo dejaremos ahí cambiamos primero el modo de fusión así lo veremos mejor lo he puesto a la luz fuerte y este es el resultado que me da pero es demasiado demasiado fuerte así que bajaré la opacidad al 50 por ciento y veis como nos crea ese efecto como de atardecer no bajéis mucho el degradado porque os colorea el agua vale por lo tanto subirlo un poco y quizás el ángulo moverlo un poquito más a 70 grados para que no toque tanto el agua y ahí lo dejaremos ahora lo que pasa es que la calavera está un poco oscura por lo que volveré a los niveles de aquí y veamos si nos afecta en algo si modificamos esto no claro porque tenemos esta textura que no hace nada por lo tanto lo tenemos que borrar o no en la capa de los niveles la la pondré encima de la capa esta de la textura la llamaré textura roca y veamos si ahora tiene algún efecto estos niveles se subiremos un poco las los medios tonos para qué sea más luminosa y aquí podemos aumentar un poco la luminosidad de la calavera también algo así para que se nos vea mejor y quizás bajar un poco la saturación ahí perfecto lo que quiero hacer ahora es como la parte de la calavera hasta que está aquí está se supone más al fondo y es más oscura vamos a abrir los estilos de capa de la calavera de la capa de abajo no de la copia y pondremos algo de resplandor interior o quizás mejor sombra interior vamos a añadirla desde aquí sombra interior pondremos el modo de fusión a trama y cambiar el ángulo a menos 90 grados más o menos y cambiar el color a algo así como esto no sé si funcionará aumentar ese un poco la distancia y el tamaño y el color algo menos saturado quiero iluminar un poquito los bordes y el tamaño lo dejaremos aquí veis hemos dado un poquito de luz a los bordes y también utilizaré una superposición de degradado esta vez la utilizaremos dos colores blanco y negro y pondremos la parte negra hacia arriba aquí bajaremos la escala un poco lo dejaremos ahí cambiaremos el modo de fusión a multiplicar y bajar en la opacidad pero también bajar la escala veamos al 30% o incluso más bueno no lo dejaremos ahí al 30% está bien y veis hemos oscurecido un poquito la parte de arriba incluso menos al 16 por ciento o 15 por ciento solamente un toque de parecer un poquito más oscuro aquí y si queréis yo en photoshop se puede incluso poner otro degradado para oscurecer esta parte izquierda así como en diagonal con una escala mayor algo así y un poco menos de opacidad y bueno este es el resultado le vamos a dar a lo que y bueno ya lo dejaremos así ya tenemos la cala la calavera lista no tenemos que hacer nada más vamos a empezar a poner algo de detalles aquí y luego os enseñaré cómo utilizar ese plugin bueno con la vista no hemos acabado vamos a crear una capa encima de la isla y la vamos a llamar luz 1 y aquí vamos a poner el modo de fusión superponer y vamos a pintar con un pincel suave por aquí encima antes de hacerlo tenemos que utilizar la máscara de capa de la isla control hacer clic mientras pulsamos la tecla control y eso nos selecciona estas partes de aquí de modo que si pintamos en esta nueva capa de luz 1 pintaremos sólo por encima dentro de esta selección y con un pincel suave y un color naranja como este pintaremos por aquí encima con este pincel suave ahí para colorear esta esta isla ahora crearemos otra capa la llamaremos luz 2 esta vez cambiaremos el modo de fusión a trama porque ahora vamos a crear otro efecto de luz pero vamos a utilizar un color más oscuro como este veamos si funciona si funciona bien algo así veis antes y después quizás me ha pasado un poco voy a hacerlo otra vez es un poco fuerte utilizaré un tono más oscuro y quizás no tan saturado ahí perfecto un par de clics y ya está eso simula la luz que pasa por encima de los árboles bien pues ya tenemos la parte de la luz ya hecha y lo siguiente que voy a hacer aquí encima de entre la capa de la cala bueno encima de la calavera debajo de la línea del agua crearé una nueva capa y la llamaré burbujas y en esta capa de burbujas lo que haremos será crear bueno unas cuantas burbujas de aire que van por aquí subiendo podéis bajar vosotros mismos pinceles de burbujas en internet pero os voy a enseñar cómo podéis hacer a vosotros mismos es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es ver qué tamaño de pincel necesitamos seleccionar el pincel y bajaré el tamaño un poco utilizaré pues dureza primero al 100 para ver lo mejor y un tamaño de para este lienzo pues 35 o 40 píxeles de todas formas luego podemos hacerlo más pequeño pero vamos a crear un nuevo documento el tamaño que utilizaré será 100 por 75 y está bien solamente es bueno vamos a hacer un poco un poquito más grande 300 por 200 de todas formas solamente que convertiremos el pincel en pincel está en este punto que vamos a crear y voy a crear un punto ahí así con el pincel con dureza 100% luego voy a hacer un poco de zoom para verlo mejor bajaré el pincel de 40 a 35 y utilizaré un pincel más suave 44 y pintaré con un color más claro el primero lo he pintado con negro oscuro y esto con un gris un poquito más visible veamos algo así hay otro punto y luego otro luego voy a hacer el pincel más pequeño voy a hacer otro punto bueno primero que haremos el color más claro haremos un punto ahí bueno vamos a hacer un poquito más grande el pincel ahí luego más pequeño haremos más claro esto ahí y luego algo blanco casi del todo y un punto pequeño ahí en el medio vale y esta es nuestra burbuja vamos a convertir esto en un pincel iremos a edición definir el valor de pincel y veis como el fondo es blanco solamente nos coge este punto de aquí y lo vamos a llamar burbuja con una sola ya tenemos suficiente vamos a ir aquí y va a abriramos la capa de poner el panel de los pinceles perdón y aquí vamos a cambiar el comportamiento de nuestro pincel en la punta en la forma de la punta del pincel aumentaremos el espaciado a 130 por ciento más o menos luego activaremos dinámica de forma cambiaremos la variación del ángulo para que ese puntito del medio vaya variando de sitio y luego aumentaremos también la variación de tamaño ahí y aumentaremos también la dispersión aumentamos esto un poco y quizás activemos ambos ejes veamos cómo se ve pintaré con blanco aquí para ver una prueba está bien no está mal aumentaremos un poco la la el espaciado aquí y quizás la variación de tamaño un poquito más bueno nos la dejaremos ahí perfecto y ahora vamos a bueno aquí en dispersión vamos a aumentar un poquito la cantidad a tres oa dos y en la dinámica de forma podéis aquí podéis utilizar si tenéis un si tenéis una tableta gráfica podéis poner presión de pluma y de esa forma si hacéis mucha fuerza se pintan en ese tamaño y a medida que vaya soltando se van haciendo cada vez más pequeños y de esa forma pues podemos simular como si empezara a salir de aquí las burbujas y cada vez se van haciendo más grandes que es lo que suele vale y si no tenéis eso lo que podéis hacer es en la dinámica de forma cambiar esto dejarlo desactivado pero poner aquí pero si no tenéis una tableta gráfica podéis poner esto en lugar de presión de pluma transición ahora voy a hacer el pincel más pequeño porque estas burbujas se supone que esto es una isla y las burbujas tienen que ser minúsculas en comparación con esta isla y empezaré a pintar unas cuantas burbujas por aquí y por allá es hasta ahí lo que pasa es que este color no me acaba de convencer vamos a utilizar un color un poco más realista muestremos algo de ahí y lo sabemos algo así de este color azulado demasiado saturado algo así como esto si esto ya está bien queremos unas cuantas burbujas e incluso más pequeñas algo así unas cuantas ahí unas cuantas ahí unas cuantas que salen de aquí unas cuantas de allá donde hay vegetación también se supone que bueno hay sitios donde salen burbujas del agua como si hubiera cuevas o algo algo así y bueno pues estas son mis burbujas podéis utilizar también modos de fusión luz suave o superponer pero si utilizáis superponer veis que no se acaban de ver muy bien así que por eso he utilizado el modo normal y he utilizado un color azulado y de esta forma pues se quedan bien visibles estas burbujas pues bueno así es como he hecho estas burbujas voy a cambiar el nombre otra vez vamos a ver a continuación como utilizar esa extensión de pixel squid para poner los peces si vamos a la web de pixelsquid.com veréis que aquí podéis os sale un aviso que os avisa de que podéis utilizar el plugin de photoshop es gratuito pero si no queréis instalarlo o si tenéis algún problema también podéis bajar podéis bajar desde aquí directamente si vais al buscador pues puede buscar por ejemplo fish y os aparecerán un montón de peces que podéis descargar si hacéis clic en uno de ellos vamos a ver este por ejemplo vale pez emperador se os acabarán de cargar todas las vistas y esto lo podéis ir girando y en la postura que lo dejéis por ejemplo así podéis descargar el archivo psd o descargarlo en formato png si lo descargáis en formato psd podéis eliminar las sombras y algunas otras cosas más que hay si lo descargáis en formato png descargaréis esto sin fondo pero con la sombra ahí y también hay otra opción que pone add to photoshop si le damos clic aquí para eso tenéis que crear una cuenta es gratuito veis esta es mi cuenta y aquí en el lightbox este pues aparecerán todos los todos los objetos que hayáis añadido a vuestra a vuestra cuenta como digo la el registro es gratuito y es bastante bueno es muy rápido como podéis ver y aquí podéis poner todos los objetos que queráis que os aparezcan en photoshop para que aparezcan en photoshop tenéis que utilizar el plugin de pixel squid si le por aquí encontráis un montón de enlaces aquí veis uno luego en la página en la página inicial también hay hay un enlace aquí en support también pone donde está el plugin os llevará aquí a una página donde se explica están en inglés pero bueno se explica cómo instalarlo en photoshop cs6 y bueno en photoshop cc y tal y cómo instalarlo manualmente si no utilizáis el creative cloud y tal pues bien una vez lleguéis a la página esta también os voy a dar el enlace para que lleguéis aquí le dais le hacéis clic en este botón y os llevará a los addons de photoshop vale es como una como un market como un vale como un google play pero solo de adobe aquí encontraréis todo tipo de plugins y de extensiones y aquí pues bueno habrá un botón que pone añadir a photoshop pero como digo yo utilizo photoshop cc y tengo bueno en mi cuenta se ha añadido y luego fui a photoshop si no podéis hacerlo de esta forma aquí os explico cómo hacerlo manualmente os explica que tenéis que bajar primero cerrar photoshop después descargar el plugin de pixel squid que aquí tenéis el enlace para bajarlo en formato zxp y luego tenéis que instalar esto de aquí luego abrir este programa el zpx este instaler y luego ir a windows extensiones pixel squid y bueno aquí os explica un poco cómo instalarlo si tenéis muchos problemas pues intentaré hacer un tutorial aparte pero bueno espero que no que no tengáis problema funciona tanto para windows como para mac y bueno luego si podéis si podéis añadirlo desde desde aquí automáticamente desde creative cloud cerráis photoshop lo volvéis a abrir y luego ir aquí a ventana extensiones y os deberá aparecer aquí cuando una vez os aparezca allí lo podéis arrastrar aquí a una barra de estas y iniciar sesión con vuestra cuenta con la misma que habéis creado para la web y aquí os aparecerán todos los elementos que hayáis añadidos que hayáis añadido si le doy a refresh veréis ese pez azul que aparecerá allí aquí está veis y es para añadirlos es tan fácil como hacer clic en él y os empezará a descargar ese archivo y os lo añade a vuestro lienzo creo que hay un problema con el plugin porque aquí había unas opciones que me permitía quitar la sombra esta desactivarla pero por alguna razón no sé porque ya no me aparece y también podéis bajarlo en alta resolución o en baja resolución debido a que nosotros lo vamos a hacer muy pequeño no hace falta que lo bajemos en alta resolución porque la descarga es más lenta y no nos hace falta igualmente lo vamos a hacer muy pequeño no se verá la calidad y también lo podemos abrir como objeto inteligente en photoshop o automáticamente nos lo añade aquí como objeto inteligente lo bueno es que podemos girar esto como nosotros queramos y cuando soltemos veréis que nos vuelve a bajar esto y nos actualiza la foto aquí y lo podemos poner en cualquier ángulo y de esta forma no ponemos los peces todos en el mismo ángulo y tenemos podemos tener variaciones y eso pues es bastante es bastante mejor que poner uno solo y duplicarlo un montón de veces lo voy a hacer muy muy pequeño ahí y lo moveré ahí voy a hacer zoom al 100% para verlo y aquí está el único problema que hay es que bueno está aquí la sombra esta que tendría que rasterizar la capa y bueno de hecho tenía que haberlo hecho antes antes de hacerlo más pequeño y con este pincel pues tendría que borrar esta sombra porque no me sirve de nada y de hecho me estorba vale tendría ese ahí luego podría añadir otro de aquí a adiós porque si lo giro bueno ahora ya era rasterizado la capa pero si lo giras te actualiza este mismo así que tienes que darle a ad new y podría añadir otra vez este pero pues con otro ángulo hacia allá por ejemplo esperemos que se descargue le doy ahí vuelvo a rasterizar la capa y borrar esa sombra como digo no sé por qué no me deja no me deja eliminar la sombra desde el plugin no sé qué pasa pero bueno lo voy a hacer a mano lo voy a hacer mucho más pequeño de lo que ya es tanto como el otro y lo pondré aquí y bueno así vais añadiendo todos los que queráis y bueno vamos aquí a volvamos a new aquí tenemos tenemos todo lo que bueno todos los peces que y ballenas y delfina y delfines hay también y tiburones y tal yo lo que va a hacer será traer los que ya tengo aquí porque aquí he estado como tres cuartos de hora añadiendo peces y tal y no voy a estar otra vez aquí haciendo lo mismo este es el grupo me parece voy a arrastrarlo hacia allá hacia mi lienzo aquí muy bien aquí está incluso he bajado una estrella de mar como podéis ver que van a dejar ahí y estaba llena la vamos a subir un poquito aquí y los tiburones me quedan allí al otro no lo voy a traer está por ahí creo no está por ahí fuera del lienzo pero bueno da igual muy bien pues así es como he añadido todo esto por aquí lo que voy a hacer a continuación bueno para los para los tiburones si veréis veréis que hay he añadido unos cuantos estilos de capa porque quedaban así y los quería hacer un poquito más oscuros y he puesto una superposición de color para dar la sensación de que está más lejos y por lo tanto a través del agua se ve menos y también una superposición de degradado para oscurecer un poquito la parte superior del del tiburón vale pues ya está y el barco lo he puesto de igual igualmente desde aquí desde pixel squid he utilizado me parece que este este sí que lo voy a poner en alta resolución porque lo voy a hacer un poquito más grande que los peces y se me verá la calidad vale pues ya lo tengo aquí veamos el ángulo ahí es mejor porque esto así parece que está como inclinado veamos cómo se ve ahora perfecto bien lo vamos a dejar ahí pero lo pondré encima de todo fuera de la carpeta de los animales aquí muy bien y rasterizaré la capa porque quiero borrar esa sombra que es muy molesta de hecho borraré toda la parte de abajo hasta aquí y lo voy a hacer más pequeño y lo pondré aquí sobre el agua pero más pequeño aún bueno veamos porque no podemos hacerlo más pequeño que el tiburón por lo tanto tenéis que irse con cuidado con eso bueno la escala pues no la he respetado mucho pero bueno da igual es solo para que veáis un poco como lo he hecho pero tenéis que tener cuidado un poco con las escalas no hacer los tiburones por ejemplo ese tiburón muy grande y luego este este barco muy pequeño porque no sería realista lo dejaremos encima de la línea del agua pero debajo de los efectos de luz y lo pondremos ahí y ahora crearé una máscara de capa y con un pincel duro pues volaremos esto bueno dureza la dejaremos al 80 y pues quitaremos esta parte de aquí y luego pues tendríamos que hacer una sombra veamos con una superposición de degradado también podríamos mejorar un poquito la iluminación del barco así multiplicar pero veis así para hacer un poquito más oscuro perfecto perfecto y ahora para hacer la sombra crear una nueva capa debajo y con el pincel pues un color azul muy oscuro pintaré una sombra con una opacidad y flujo del pincel del 50% y activaré también bueno ya tengo activada la transferencia y oscurecer un poco esta parte de aquí perfecto ahí está pues bien así es como como he creado bueno el barco y tal también he puesto unos cuantos pájaros ahí también con he utilizado un pack de de pinceles que he creado yo unas fotos que he tomado unos pájaros volando y eso se los he puesto encima de todo encima de todo de todo llamaré pájaros y aquí tengo bueno está este pincel es gratuito lo podéis descargar de la misma web esa de los recursos y bueno en la web en psdbox.es también encontraréis un enlace a ese pack y no los voy a pintar negros del todo sino con este color así como más oscuro más claro así para que bueno se vea como simulado que estén están yendo hacia la luz por lo tanto he utilizado este naranja y parece que bueno están muy iluminados ahí y bueno pues ya lo tenemos todo hecho la parte del agua queda un poco oscura por lo que veamos aquí la parte subacuática este tono y saturación quizás la luminosidad un poquito más alta ahí y quizás la calavera también un poco más alta veamos el grupo de la calavera este tono y saturación un poquito más claro ahí y quizás un poco menos de saturado menos saturado perdón bien pues ya lo tenemos para hacer los últimos ajustes vamos a seleccionar la capa que hay encima de todo pulsamos shift al control y eso nos combina todas las capas en una nueva capa encima de todo y ahora podemos convertirlo en un objeto inteligente e ir al filtro de camera raw en tutoriales anteriores ya he explicado cómo podéis hacer cómo podéis utilizar camera raw en fotos jpg no lo voy a explicar otra vez porque no voy a porque ya lo he hecho y bueno aumentaremos un poco la intensidad quizás las sombras un poco para darle más luminosidad y quizás la exposición global de la foto y la claridad un poco las sombras no tanto los negros ahí la temperatura pues no sé algo más cálido creo que quedará mejor y quizás la saturación la bajamos un poco pero aumentamos la intensidad algo así esto lo hago a ojo no no tengo ningún criterio para ello simplemente intento buscar algo que me guste dividir tonos veamos si funciona no sé bueno no está mal algo así un poco un tono más verde y quizás enfocar un poco y reducir algo el ruido también el de color y en los efectos pues podemos poner algo de viñeteado bajamos el punto medio bastante y las iluminaciones las subimos al máximo y bueno quizás aquí en dividir tonos he puesto demasiado hacia el verde más azulado o bueno lo puedo poner aquí y luego en la en el matiz cambiar esto un poco hacia allá y esto hacia aquí y le vamos a darle a aceptar y veréis el cambio veis el antes y el después antes y después y bueno hemos llegado al final esto es el resultado final veamos la foto del bueno la foto que tengo yo la obra original esta y esta incluso me gusta más esta que la que yo he hecho originalmente pero bueno espero que hayáis conseguido algo parecido a esto y bueno espero que os haya gustado el tutorial y me ayudaría mucho que compartieseis el enlace de este vídeo y de la página web por si a alguien más le interesa saber cómo hacer esto y si ponéis las fotos en instagram podéis utilizar el hashtag psdbox para que yo pueda ver vuestros vuestras obras y quizás mostrarlas en la cuenta oficial de psdbox nada más soy andrey espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo hasta la próxima